Bajo ningún punto de vista vamos o intentamos en las charlas que tenemos con Rubén Turelo de ponerle la culpa a la maestra de todos los procesos educativos, simplemente intentamos de alguna manera darle forma a otras alternativas como la que propone este Centro Cultural y Educativo, de manera de que entre todos podamos encontrar una salida para que nuestros niños crezcan como seres humanos pensantes y puedan mejorar un país que nosotros lo traemos en los tumbos. Y si muchos no se lo han dicho tan fríamente en televisión, y yo le tengo que decir lo mismo que usted escucha en el bar, en las reuniones familiares y demás, la culpa es de todos. Por eso vamos a tratar de cambiarlo con la ayuda de Rubén Turelo y todo el equipo de profesionales y de profesores que están en este Centro Cultural. Así que bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a ver? Bueno, dentro de esto mi chico no presta atención, no aprende. Y da vuelta, y da vuelta, y se lleva todas las materias, el que está en la secundaria, y el más chico si no repite está dando vuelta. Pero yo también, por contrapartida, como padre, me doy cuenta que mi hijo está más o menos normal, pero a la maestra le da importancia el que viene atrasado. Entonces, ¿por qué le falta atención a los chicos o el déficit de atención a los niños? El déficit de atención a los niños, por lo que nosotros hemos sondeado en nuestro trabajo de campo, se presenta principalmente por la falta de interés. Y la falta de interés a su vez trae aparejado la presentación de los temas. Hay veces que, por ejemplo, a lo mejor una docente puede ser muy monótona, y, bueno, es indudable que los chicos no le van a prestar atención. O a lo mejor se puede ir para el otro extremo, en donde la docente es muy liberal en su forma de pensar y maneja la clase, y la clase es un campo de batalla. Puede que ocurra eso. Por ejemplo, nosotros generalmente cuando asesoramos instituciones, generalmente proponemos una disposición en el aula en base a las características que tienen que ser trabajadas e identificadas con técnicas de programación lingüística, ¿no es cierto?, y a su vez que en la clase haya un horario emocional, que nosotros le llamamos. O sea, especialmente nosotros lo proponemos al inicio de clase. Es decir, para que todos los chicos estén en la misma sintonía. Es fundamental eso para poder comenzar una clase. Salimos de una institución educativa general, que puede ser privada, pública o lo que sea, y vamos al chico. Pero yo no puedo cambiar todo en una historia. Ustedes, esta asociación civil sin fines de lucro, ¿me puede ayudar con mi niño? ¿De qué manera me ayuda? Sí, sí, se puede cambiar. Se puede cambiar y generar nuevos hábitos. Nuestro cerebro, cuando está trabajando, generalmente siempre le presta atención a lo que está presente. Si él no tiene ganas de estudiar, bueno, indudable que tiene en su cerebro una red de neuronas que están afirmando eso. O sea, no tengo ganas de estudiar, no me gusta estudiar y no voy a estudiar. Lo que nosotros realizamos es una nueva presentación de los temas, trabajar con técnicas para que se cree otra red de neuronas que vaya debilitando la anterior y se vaya haciendo fuerte la misma. Entonces, eso nos demora aproximadamente unos 20 días. Y bueno, los resultados son muy buenos. ¿Por qué? Porque al estar inmiscuido en el tema, entenderlo y poder realizar de una manera autónoma ejercicios, el chico se incendió muchísimo. Tengo más preguntas y tenemos más charlas para hacer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Rubén Turello es el director del Centro Cultural Educativo La Casona y ahí acaban de entrar unas imágenes de también esta interrelación de la gente común, pero quizás que tenga más oportunidades de ser conocida a nivel general, que capta la atención de la gente. Personales de la televisión, algo que se acerca mucho a los chicos, payasos y demás, distintas formas, distintas técnicas, distintas imágenes dentro de un mismo ámbito que va a generar que el chico preste mayor atención.